En esta ocasión vengo a presentarte la solución cuando estamos intentando hacer el backup del bypass code en iOS 15 y se nos cierra repentinamente la herramienta. Esta es una solución que vamos a tener mientras se completa la actualización de nuestra herramienta y así podamos seguir sacando nuestros trabajos sin ningún contratiempo. Lo primero que vamos a hacer es vamos a copiar nuestro ESC y vamos a crear una carpeta, pero antes de esto vamos a adicionar o a cambiar las propiedades de nuestra carpeta de documentos. Aquí vamos a darle clic derecho, le damos a mostrar, obtener información de la carpeta documentos y aquí vamos a agregar un usuario. Nos vamos aquí a la parte de permisos y le damos al signo de más para agregar un nuevo usuario. Vamos a seleccionar administrador y vamos a elegirlo. Entonces en los permisos vamos a ponerlo de esta siguiente manera. Vamos a elegir leer y escribir y en el usuario nuestro vamos a escribir, vamos a seleccionar solo escribir, solo entrega. Es la última opción y una vez que tengamos esto listo, vamos a crear una nueva carpeta con el nombre de nuestro ESC que copiamos hace unos segundos. Entonces vamos aquí, nueva carpeta, pegamos aquí el ESC de nuestro equipo, que es la carpeta que va a crear posteriormente nuestro equipo o nuestro proceso de editing pro run. Pero nos vamos a adelantar a esto y vamos a crearla de antemano. Vamos a hacer una configuración especial, vamos a agradecer a nuestro usuario Claudio desde Uruguay que nos pasó esta solución para que podamos seguir trabajando. Es un usuario que trabaja directamente con Z, así que saludos para ellos. Vamos aquí, después que creamos nuestra carpeta, le vamos a dar a obtener información de igual forma. Y en esta carpeta que tiene el nombre de nuestro ESC, vamos a irnos igual a permisos y vamos a seleccionar aquí donde dice nuestro usuario, con el nombre de nuestra computadora o nuestro usuario. Le damos a solo escribir, buzón de entrega. Vamos a seleccionar en la segunda opción que dice, le vamos a seleccionar también solo escribir, buzón de entrega donde dice staff. Entonces aquí, como podemos ver, el icono de nuestra carpeta ha cambiado. Ahora no tiene una flechita que nos indica que solamente podemos insertar en ella como estilo buzón. O sea, podemos enviarle, pero no podemos editarla. Entonces vamos a cerrar ya todo esto por aquí. Ahora nuestro equipo está en DFU. Tenemos, vamos a cerrarlo. Vamos a abrir una terminal para mandarlo al modo BruteForce o el modo Pwned, como ustedes lo quieran llamar. Aquí mandamos el comando que nos va a entrar nuestro equipo en el modo requerido para que nuestro Diting Pro Run 2.0 pueda iniciar el proceso. Entonces aquí ya tenemos hecho nuestro equipo, está puesto en modo Backup. Abrimos nuestra herramienta de Diting Pro Run 2.0 y le damos a verificar y luego Flip Run. Aquí va a iniciar el proceso de preparar nuestro dispositivo para que pueda guardar los datos de activación. Y podamos también corregir este error que recibimos cuando hacemos nuestro Backup, que la carpeta se desaparece y se nos cierra el programa. Ahora vamos con esta solución. Le damos gracias al hermano Claudio desde Uruguay por habernos dado este tip para que podamos seguir trabajando mientras se termina o se completa la actualización final o más cerca de la final de nuestro Diting Pro 2.0 para iOS 15. Entonces le damos aquí, Bypass Backup y esperamos que se guarden nuestros archivos. Recuerda que esto es una solución momentánea. Se sigue trabajando en el update para que esto quede al 100%, pero como todos ustedes saben, traemos esto para que todos nuestros usuarios tengan acceso a esta herramienta que está de verdad muy buena, que podamos hacer Bypass Code en iOS 15 en equipos que están desactivados o con pantalla bloqueada, pantalla en código. Aquí como vemos, se cerró nuestro archivo o nuestro Diting Pro Run, pero nuestra carpeta aquí permanece. Entonces vamos a devolverle los permisos a la situación original, o sea, a su estado anterior como estaba antes de modificarlo. Le damos a Obtener Información. Vamos a ponerlo por aquí y bajamos a los permisos, aquí recuerden que estaba leer y escribir y aquí en Staff estaba en Solo leer. Y aquí en nuestra carpeta vamos a poder tener acceso nuevamente. Vamos a esperar unos segundos y también vamos a devolver a su estado original la carpeta Documentos. Vamos igual a Obtener Información. Aquí el administrador, si quieren lo puede dejar o lo puede quitar, eso no tiene ningún tipo de problema. Y en otro usuario vamos a darle a leer y escribir. Aquí ya está. Y vamos a abrir nuestra carpeta. Vemos que ya tenemos los archivos aquí de activación. Y todo está correctamente. iTunes Control. Aquí tenemos todos los archivos de nuestra activación. Ya podemos restablecer y usar con normalidad. Este fue un videito corto para mostrarte cómo sobrellevar este error cuando se nos cierra inesperadamente nuestro Diting Pro Run. De esta forma podemos mantener nuestros archivos para poder continuar con nuestro servicio. Recuerda, muy importante, únete al canal oficial de Telegram, el cual se mantiene activo. Y te damos todos estos tips y todas estas soluciones que tú necesitas para hacer tu trabajo día a día. Por aquí también te voy a estar dejando el botón con nuestro logo. Si no te has suscrito, por favor, en este momento hazlo. Activa la campanita. Y de este lado te dejo un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos. Somos Fashion Celular. Gracias.